¿Qué es el TTIP? Existen profundas diferencias en cuanto a protección ambiental, cambio climático y bienestar animal entre Estados Unidos y Europa. El TTIP lo quiere cambiar todo a través de la cooperación reguladora. Los verdes europeos sabemos que la democracia está en peligro. ¿Qué es el TTIP? La Comisión pretende incluir todavía en el TTIP una versión reformada del Tribunal Privado para Inversores. Los verdes no queremos un sistema de justicia privado que favorezca a los intereses de las multinacionales por encima de los de la ciudadanía. A pesar de lo que dice la Comisión Europea, las negociaciones de TTIP siguen siendo secretas. La ciudadanía no tiene acceso y solo una pequeña parte de los sobrediputados pueden tener acceso a los acuerdos consolidados entre Europa y Estados Unidos. ¿Un acuerdo secreto? Además, en manos de los lobistas de las grandes corporaciones, no puede ser un buen acuerdo. Agua, salud, educación. ¿Por qué se están negociando en el TTIP servicios públicos tan básicos para el bienestar de la ciudadanía? Los verdes estamos muy preocupados porque el TTIP convierta nuestros servicios públicos en intereses privados y negocios de las multinacionales. Nos han vendido en el TTIP que todos vamos a ganar. Será bueno para los pequeños comercios y vamos a crear millones de empleos. ¿Pero en qué se basan? Muchos economistas han desacreditado esas ideas y hasta la propia Comisión Europea ha reconocido que eran datos demasiado optimistas. Los verdes sabemos que quien impulsa este tratado son las multinacionales y son ellas, sobre todo, las que se van a beneficiar.